El rap de la fiesta de Terla ¿Por qué no me dijiste que hiciste algo como esto? No era importante, era parte de mi pasado y no era necesario contarlo, por favor, no Gira la ciudad, déjala girar Fiesta en la colina, podemos despejar Tejado en llamas se quemará Champaña en mi mano, ahí no hay que ser Gira la ciudad, déjala girar Fiesta en la colina, podemos despejar Tejado en llamas se quemará Champaña en mi mano, ahí no hay que ser Gira la ciudad, déjala girar Fiesta en la colina, podemos despejar Tejado en llamas se quemará ¿Qué es esto? Pink, lasaña Aquí están los saludos del día de hoy Y si tienes TikTok, ¿qué esperas? No olvides seguirme Y algunas veces, lo subo primero allí Así que ya saben, no olviden seguirme Ah, y les quiero encontrar algo muy divertido que me pasó Espinela, se acabó el video